Ah Pero no agradar por tetel aquí a ver si hay alguien LOL Miren que se lo comen y me hago una doble osea Está plantando se va a comer el paquete y está haciendo Venga ahí lo tienes Dios mio que pringado tío osea el otro mira El mejor es que se estaba escapando fíjate fíjate Que no que no te escapas Venga va pa tu casa Espérate espérate voy a tirar un paquete de trampas Espera 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 vale vale aseguro la partida Voy a cambiar Joder creo que lo voy a colar eh como un desgraciado ya veras Jiji Ah no no lo he colado no lo he colado Vamos a ver vamos a ver si va a cogerlo No no va a cogerlo 1 El mando de es a lo mejor es Va a cogerlo va a cogerlo Si si el mando de escapando Jajajaja Jajajaja Madre mía Jajajajaja ¿Estás escuchando? Va a hacer trickshot Si Tengo una idea tengo una idea Haz como si fueras a hacer trickshot y luego te suicidas con la granada Tu y lo matas a el Dispara espera espera Haz como el que va a hacer el que va a hacer el que va a hacer el trickshot Tira Sí A ver A ver No hijo puta ¿No es que? Madre mía osea Madre dios ¿El tío dónde estaba? Desgraciado, ¿cómo eres tan malo, chaval? ¿Pero dónde estaba? Se ha tirado de repente o algo, tío. Eres malísimo, tío. Ni malo que eres, tío. O sea, qué malo. LOL. LOL, está plantando, está plantando, está plantando, ¿eh? Voy en serio, sí, sí, levántate. ¿Está plantando? LOL, o sea... Madre de Dios. Me cago, mi puta madre. ¿Dónde está? Yo no lo entiendo. Me cago, mi puta madre. ¿Dónde está? Se han quedado flipando, tío. A ver, planto esto por aquí. Claymore por aquí. Madre mía, o sea, no va a fly con que va a sobrevivir con la explosión. Que brincao, chaval, míralo, míralo, míralo. Me da mi lavaja, ¿sabéis? Mira cuánto voy, me la da mi. Madre mía, tío. Tío, es la mega explosión, chaval. Esto es más grande que una bomba nuclear, tío. Igual nada, chaval. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Cago en tú, lo acabo de ver. LOL, es invisible. Es invisible, tío. El invisible se te está trolleando, te estará... Mira, tío, hijo de puta, está ahí al lado, tío. Eh, no, sí, 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 sí. No lo vas a matar. Nada. Qué va, tío, es que hijo de puta, eh. Míralo, míralo, tío. Hijo de puta, tío, qué asco. Mira, se estaba riendo en tu puta cara. Me habrá hecho un trickshot o algo así. Estaba yendo a por la bomba lentamente. Yo qué sé, a ver si no se daba cuenta. Míralo, es que es tonto, tío, eh. Es gilipollas. Mejor eso es que se creerá bueno, ¿no? Pero bueno. Hijo de puta, eh. Hijo de puta. Joder, se pilan en serio, chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Joder, colega, tío. Otro raje kit. Madre mía, tío, pues nada. Y ahora ya sabes, si te ha gustado este vídeo, le das a like y te suscribes si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Ya sabes que en cuanto este vídeo llegue a la increíble cifra de 500 likes, tendréis otro vídeo más de trolleando en Call of Duty. Ya puede ser el Warfare 3, el Black Ops 2 o el Call of Duty Ghost. Nunca se sabe. Adiós.